Es la hora de la siesta, y eso hay que respetarlo. Bueno, es hora de la siesta, bendita, pero no puedo dormir, algo el sueño me quita. Me comienzan a llegar pesadillas duricas, pesadillas sin remediar que el sueño me quita. Ella está dormida dulcemente, su respiración es pausada, los ojos parpadean sin abrirse, no haré ruido que la despierte. Dormirica, tranquilica, descansadica, así está, bonica. Dormirica, tranquilica, descansadica, así está, más bonica. Y aunque ahora no es verano, a la camica la llama pobrecica. Tiene que descansar y no en vano. Trabaja horas y horas con sus manos, costurera cose que cose sin parar. Parada de comer a sus niñas, por eso duermen sus siestas sin parar. Y si no las hace, seré yo el que la riña. Seré yo el que la riña. Dormirica, tranquilica, descansadica, así está, bonica. Dormirica, tranquilica, descansadica, así está, más bonica. Mucho más bonica.